Hoy estuvimos hablando, ayer nos pasó algo que fue que nos quedamos atrapados en un ascensor. Fuimos a hacer una obra social en el hospital, todo el equipo, entregamos unos regalos y al salir quedamos atrapados 13 personas en el 12avo piso. Y hoy la enseñanza fue justamente de eso, como no estar atrapado frente a las circunstancias que nos ofrece la vida. Es decir, transmitimos un mensaje donde el jugador pueda entender que las circunstancias adversas, el quedar, estar atrapado en circunstancias, nos hacen depender mucho más de Dios. Porque no nos podían sacar por 20 minutos, duramos en tinieblas, con un calor insoportable, nos estábamos sintiendo casi ya asfixia, pero al final pudimos salir de ahí. Y yo les decía, Dios permite circunstancias como esa para que nos acordemos y aprendamos a depender solamente de Él. Entonces esa fue la enseñanza para hoy. ¿Quiénes estuvieron atrapados en el ascensor? Bueno, de los jugadores estuvo atrapado Largacha, Pablo Escobar, Carlitos Caicedo, estuvo Jonathan Lozano, se me escapa el otro, fuimos seis jugadores, Palacios, Jonathan Palacios, y mi esposa, mi señora, mi hijo y mi persona estuvimos ahí. Pero fue una experiencia, aunque dura de mucha enseñanza, y creo que hoy los muchachos lo entendieron. Nos reímos, algunos de nosotros fuimos confrontados y hubo momentos donde reflexionamos y creo que hemos aprendido.